Dime si ya no hay nada, más que decir Dime si esto es normal, es sentirme así No quiero perderte, debo dejarte ir Este mundo ya no es igual, si contigo no puedo vivir Devuélveme mi alma, devuélveme mi calma Ilumina mi ser con tu sol, revive mis labios una vez más Despierta el amor que tengo por ti, olvida el dolor y vuelva a sentir Eres mi fuente de vida Con mi que te conocí, no te voy a mentir Me hiciste sentir Mi fuente de vida De nuevo el amor que llevamos adentro Y cuando el mío empezó a latir más tiempo Llega hasta mi corazón Llega hasta mi corazón Y ya no quiero molestarte, eres un arte Eres un libro abierto y un desastre Soy el que uno sabe cómo amarte Volando en el avión de Pedro Infante Tengo que confesarte Que aunque me encuentre en otra parte Haré que valga mi voz Que tengo palabra y voy a cumplir mi promesa Aunque no se cumplan las dos Enamorándote todos los días del año incondicionalmente Hasta que se apague mi sol Devuélveme mi alma Devuélveme mi calma Ilumina mi ser con tu sol Revive mis labios una vez más Despierta el amor que tengo por ti Olvida el dolor y vuelva a sentir Eres mi fuente de vida Porque te conocí, no te voy a mentir Me hiciste sentir Fuente de vida De nuevo el amor que llevamos adentro Y cuando el mío empezó a latir más tiempo Llega hasta mi corazón Llega hasta mi corazón Llega a mi corazón Eres mi fuente de vida Hoy en que te conocí, no te voy a mentir Me hiciste sentir Fuente de vida De nuevo el amor que llevamos adentro Y cuando el mío empezó a latir más tiempo Llega hasta mi corazón Llega hasta mi corazón Llega hasta mi corazón Llega hasta mi corazón